Mela como Ike A nuestro punto de vista Boca jugó extraordinario Le dicen Flavia Palmiero Serás como un millonario Mela como Ike Mela como Ike Mela como Ike Mela como Ike Acá viene el prínfila como Ike Acá viene el prínfila como Ike En castellano y hasta alguien En castellano y hasta alguien Estando acostado y estando de pie Estando cortado y estando de pie Yo me la como, me la como, ¿y qué? ¿Y qué? Ay, Don Bush Ay, Don Kerry ¿Qué cherry? Don Bush no es ningún gil Él tiene flor de misil Se viene la invasión china Y buscaré por si acaso Un traductor que me enseñe A decir qué buen pedazo ¡Muralla china! ¡No! ¿El chino o el pato? ¡No! ¡Acróbata chino! ¡Tal vez! ¡El chino Garcés! ¡Tal vez! ¡El chino Ríos! ¡Sí! Por las inversiones chinas Haremos un gran banquete Con palitos yo no morpo Me los mentorelos que me dan como y qué ¡Muy bien! ¡Los topos!